Tenemos el inicio también del ciclo escolar, donde ya otra vez empezamos con todos los SEDECOS, porque ahorita los SEDECOS están de vacaciones, van como el ciclo escolar, entonces en nuestros 27 SEDECOS vamos a seguir teniendo todas las actividades que teníamos, tanto en la mañana como en la tarde, que son las actividades donde se fomenta el autoempleo, principalmente a las mujeres, donde también se le dan cursos a los niños de apoyo en tareas, y tenemos SEDECOS en Colima, en Villa de Álvarez, en Tecomán y en Manzanillo, estamos trabajando también muy de cerca con Mariana Martínez, con todos los programas en apoyo a la mujer y en apoyo a la trata, tenemos también más el arranque de la mamantón, donde vamos a fomentar la lactancia materna, ya que sabemos que es algo muy importante, que de repente a veces a las mamás por flojera o por falta de técnica o por falta de información lo dejamos de hacer, sin embargo es algo muy importante, acabamos de concluir también con mucho éxito todo lo del antígeno prostático, donde se atendió a más de 800 varones en todo el estado, donde se hicieron alrededor de 80 pruebas por municipio, donde tuvimos muy buena convocatoria, lo cual quiero felicitar a los varones que se acercaron y que vinieron a las pruebas, ya se están recogiendo los resultados, por favor también que vayan a recoger los resultados a los diferentes DIF municipales, y pues seguimos también con todo lo de desayunos escolares, apoyando a toda la alimentación de los niños, siempre con menús nuevos, compartirles también, que están muy contentos los del sistema nacional DIF con nosotros, porque somos un referente a nivel nacional, porque nosotros tenemos, nada más son tres estados que tienen más del 90% de alimentos calientes, y Colima es un referente en esto, normalmente en muchos estados lo que hacen para los desayunos escolares es que lo hacen en modalidad fría, porque es muy complicado hacerlo en modalidad caliente, porque se tiene que organizar, se tienen que hacer comités, se tienen que hacer muchas cosas, y Colima realmente es un referente, porque nuestros niños reciben desayunos completos, reciben desayunos de acuerdo a la YASA, que es que nos rige qué alimentos tienen que recibir los niños, y realmente en el sistema nacional DIF están muy contentos con Colima, porque Colima tiene más del 90% de sus desayunos en desayunos calientes. Presidenta, el tema de las guarderías está preocupando enormemente a las madres de familia, porque hay un ciclo escolar, no hay guarderías que estaban antes en sedesol, DIF le va a entrar con algo. Bueno, nosotros tenemos ya nuestros cadis y nuestra guardería, nuestra estancia infantil de Suchitán, donde hemos tenido muy buenos resultados, y pues donde nosotros ya estamos atendiendo a nuestra gente, obviamente, pues nosotros tenemos nuestras estancias infantiles, las tenemos al tope, veremos en su momento qué se puede hacer, pero nosotros seguimos con nuestras estancias infantiles, tal y como lo hemos estado haciendo, obviamente, pues hay algunas vacantes, y se pueden dar esas vacantes, las vamos a ocupar, pero no se trata de atender por atender, sino se trata de atender con la calidad y con la calidez que los niños se merecen, porque pues tenemos nosotros también una cierta cantidad de niños que podemos atender, no podemos atender a más niños de los que se puedan atender. También quiero dar las gracias a toda la población que habló y que se interesó en nuestros programas de acogida con nuestros niños que viven bajo nuestro cuidado, tuvimos mucho éxito, y todos los niños se fueron de vacaciones con familias, y todos los niños han estado muy contentos, hemos tenido reportes que los niños han estado muy contentos, y pues gracias a la generosidad, gracias a la preocupación de la población que se acercó y que quiere sacar a estos niños y darles momentos de felicidad y de alegría, pues estos niños pudieron pasar unos días en un entorno diferente. Gracias. Gracias.